Lleve, lleve, lleve su rico sándwich de pollo con crema de aceituna casera. ¿Extrañan a la sándwichera de la esquina? Pues yo sí. Y el día de hoy se me antojó hacer un sándwich de pollo deshilachado con crema de aceituna. La crema de aceituna, lo más fácil, no tiene queso. Así que esto es cuatro ingredientes y a comer. Así. Súper, hiper, recontra, deli. Para hacer nuestro sándwich de pollo deshilachado con papas al hilo y crema de aceituna, la cosa viene así. El pollito sancochado, ya está sancochado y ya está puesto en pedacitos. La aceituna con la mayonesa, con la que vamos a hacer nuestra cremita de aceituna. Yo no le pongo queso porque no me gusta el queso. Esto no necesita sal. Y papitas al hilo. Y nuestro pan que hicimos hace dos días, que todavía sigue buenazo. Después de colocar aceite en el sartén, vamos a colocar nuestros pollitos deshilachados. Simulando de que es la plancha de la miga sanguchera. Vamos a esperar a que esto se cocine un poquito. Mientras se va haciendo nuestro pollo, yo deshuesé las aceitunas. Aquí hay aproximadamente unas 12 aceitunas. Y les voy a poner dos cucharadas de mayonesa. Y esto lo voy a licuar. Con hasta, y se me queda un pedacito, colocamos la mayonesa y licuamos. Crema de aceituna facilita nomás. Ya está. Pollito listo. Crema lista. Papitas listas. Ahora sí, viene la parte buena. Entonces, con todo listo, agarramos y decimos, ¡Casera, casera! ¡Póngale más aceituna! ¡Póngale más aceituna! Y es que yo solo como cremas de aceituna. Lo siento. Así soy de especial. A este pancito yo le puse un poco de castañas. Al anterior le puse ajonjolí. También le he puesto a bene que da buenazo. Ahí está el interior de mi pancito. Le voy a poner la cremita de aceituna. Y a ustedes le ponen pues mayonesa, mostaza. No sé pues lo que le quieran poner. Voy a agarrar con la mano nomás. Porque me la he lavado. Le voy a poner el pollito. Le voy a poner las papitas al hilo. Y en esta parte del pan le voy a volver a embarrar un poco de aceituna. O si quieren, la colocan aquí encimita. A mí me encanta la crema de aceituna. Así que esto es para mí uno de mis antojos más antojadosos de la semana. Y como cierra, pues cerramos de esta manera, ¿no? ¡Uy! ¡Qué deli! ¡Niom, niom, niom! Entonces la cosa fue así de rápida. Ahora, mi sándwich de pollo deshilachado. Y yo les decimos ¡Adiós! ¡Adiós!